Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más, donde en esta oportunidad, este querido video podcast, vamos a hablar sobre mujeres en la historia de Chile. Para eso nos acompaña su autora, María Gabriela Guidobro, quien es especialista en historia, doctora en historia y también profesora docente de la Universidad André Pellé. ¿Cómo está ahí? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por venir. Oye, primero que todo, Mujeres en la historia de Chile es un título que, de buenas primeras, ya suena bastante llamativo. ¿Cómo llegaste a esta idea? ¿Cómo llegaste a plasmarlo y llevarlo a un libro que lo vemos acá bastante interesante desde la portada y que tiene alrededor de, ¿quién es esta página? Más o menos. Casi 600 en realidad, sí, pero no hay que asustarse porque la idea es presentar a través de este libro una historia de las mujeres. Ojalá, amena, entretenía, con algunas anécdotas y dispuesta a sorprender con las historias de estos personajes. Oye, nosotros también, decirle a la gente que estábamos conversando un poquito fuera de cámara y tocamos varios tópicos que me parece también interesante darlo a conocer y también leer a la gente si quiere dejar su comentario en nuestra cajita acá en la red donde nos vean. Tenemos una historia de Chile bastante rica, ¿verdad? Es donde los próceres de la patria son hombres, donde quienes fueron los llamados, por ejemplo, a la resistencia española también eran hombres, pero dentro de... Y como comienza el libro, un pequeño spoiler, desde la llegada de los colonizadores españoles siempre se habló de hombres, pero también un rol importante dentro del macro de la historia de Chile, mujeres, ¿no? Bueno, así es. Y un poco también respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué escribir este libro tiene relación justamente con lo que tú estás diciendo? Con que la experiencia, yo creo que la mayoría, sino de todos nosotros, cuando hemos estudiado historia en los espacios más tradicionales, en el fondo, se ha enfocado en los roles y los protagonismos masculinos. Y eso genera la idea de que la historia la han construido los hombres, cuando en realidad, sin desmerecer lo que ellos han hecho, porque por supuesto que han contribuido de manera decisiva en todos los espacios, eso no quita que las mujeres también hayan estado ahí. Y el error está en realidad en que las desconozcamos. No es que las mujeres no participaron, sino que no quedó tanto registro escrito sobre las acciones de ellas como la de los hombres, y lo que trata de hacer este libro, entonces, es venir a completar un poco esa memoria. Ya como reivindicar, de hecho, algunas memorias que se han dejado en el olvido, de pronto, porque también hay una reflexión súper centrada, siento, y que está en las primeras páginas del libro, de hecho, que tú dices que esto no es una reivindicación a desmerecer lo que no se han hecho los hombres, sino que la misma construcción desde el primer libro de historia fue relatar hechos y hazañas de los hombres. Claro, porque la mayoría de los acontecimientos que uno consideraba tradicionalmente como históricos, y hablamos de históricos que sean trascendentes, que sean relevantes, estaban enmarcados en procesos políticos y militares. Y ahí, obviamente, los liderazgos han sido, en su mayoría, masculinos. Pero la historia, básicamente, los acontecimientos del pasado no se reducen solamente a materias políticas y militares, lo sabemos nosotros, nuestra vida no se construye solamente en esos espacios, sino que en dinámicas económicas, en dinámicas sociales, en prácticas culturales, costumbres, en imaginarios. Bueno, y ahí, en esos espacios, siempre también han estado las mujeres, sin quitar por ello que también las mujeres hayan participado de la política y de la guerra, en roles menos evidentes, pero también han estado. Entonces, la idea es tratar de darle más colores a la historia, llenarla de más nombres y, básicamente, dinamizarla, para complicarla un poquito más. Bueno, y de hecho, tu libro también habla de una forma transversal, por ejemplo, en lo cultural, que va desde los colonizadores del pueblo mapuche, donde, por ejemplo, no sé, la conmovisión de nuestro pueblo originario, el rol de la mujer también es muy importante. Claro, tienen roles religiosos las mujeres desde un principio en el mundo mapuche y van a tener también, dada la confrontación con los españoles, roles también en los espacios bélicos. Ellas acompañaban a los hombres, no solamente estaban ahí, como luego lo van a hacer las cantineras hacia el siglo XIX, de llevar el abastecimiento, en el fondo preocuparse de los heridos, hacer una compañía que también es más espiritual, sino que muchas veces tomaron las armas, y no solamente las mapuche, también las españolas. Entonces, es interesante ir viendo cómo también no podemos reducir a las mujeres a ciertos roles, ciertos papeles, porque eso es caricaturizarlas. Las mujeres han participado en la misma media y de una manera natural, porque conviven con los hombres en las distintas dinámicas de la sociedad. Sí, y aparte que siento que la lectura también se hace bien amigable, porque no es un tono confrontacional, ¿no? Me imagino que también eso fue parte de... Es que no hay una intención reivindicatoria en un sentido, en el fondo, como programático, de tratar de pedir, qué sé yo, paridad en la historia. No, es tratar de aportar. Yo siento que la historia nuestra, nuestra memoria histórica está incompleta, en la medida en que esté solamente poblada por nombres masculinos, y la idea, por lo tanto, es colaborar de una manera propositiva, en ese sentido, a completar un poco, si uno hiciera como un álbum de laminitas, poner las laminitas que faltan, en el fondo, en nuestra memoria histórica. Y dentro de tu campo, que obviamente de especialización en la historia, ¿cómo fue la evolución intelectual tuya? Al conocer y ver dentro de que la historia sí habían mujeres relevantes, de que faltaba, como tú bien dices, esta patita femenina, porque es así. ¿Cómo lo fuiste descubriendo? ¿Cómo lo fuiste llevando a cabo al día a día? ¿Y cómo fue también afectando, de cierta u otra manera, sin el afectar, sin esa carga negativa que de pronto tiene esa palabra? ¿Cómo fue de importante para ti estos roles de personas que de pronto uno dice, oye, pero fue muy importante? Yo, la verdad, no he dejado de sorprenderme, porque uno, bueno, yo amo la historia, no es solamente un trabajo, sino que uno vive con esto, y me gusta, tengo cierta curiosidad intelectual por tratar de seguir encontrando y escarbando en esta historia para hallar nuevos nombres. Y en realidad esa ha sido la experiencia desde el principio. Así, finalmente, yo también me formé desde estos marcos tradicionales del relato histórico, convencida en el fondo de que prácticamente había de manera exclusiva protagonismos masculinos. Y a medida que me fui encontrando con nombres que también uno muchas veces reconocía, pero uno sabía mucho de estas mujeres. Hablábamos antes de empezar de Javiera Carrera, por ejemplo, o de la misma Inés Suárez, que uno la asocia nomás a Pedro Valdivia y se acabó. No sabemos de qué manera ella aportó en la construcción, en la fundación y luego en el desarrollo en la ciudad de Santiago. En la medida en que fui entrando, me fui sorprendiendo. Y yo creo que al final uno sigue ese principio socrático, solo sé que nada sé, para empezar a despertar esta curiosidad y motivarme por saber un poco más y tratar, obviamente, de compartir esos descubrimientos con otros. Pero la verdad es que lo que me acompañó como sensación a lo largo del desarrollo del libro fue la sorpresa. Qué heavy también de que uno podría pensar de pronto, alguien que vive de historia, lo estudia, lo enseña, lo imparte, da poco margen a la sorpresa de pronto. Sin embargo, la historia siempre puede salir por ahí algún escrito o algún personaje X que pueda llegar a cambiarlo todo, porque también la historia puede ser frágil. Es que la gracia de la historia es que te puede emocionar. Y por eso es tan lamentable cuando uno piensa que, y pasa, cuando uno dice, no, yo estudio historia, estudié historia, te dicen, ah, tienes buena memoria. Como que el saber historia implicara solamente reproducir fechas, nombres de personajes, saberse todo de memoria, pero no aportar desde otra mirada. Y la historia, en realidad, supone empatizar con esa gente del pasado. La historia puede conmover cuando uno se pone en los zapatos de un otro. Y esa sorpresa, en el fondo, tiene relación con eso. Cuando uno puede involucrarse con estos personajes porque tienen algo que decirte también para el presente. El pasado no son hechos que ya acontecieron y que quedaron ahí en el mundo de los muertos, sino que está conectado, de alguna manera, con las dinámicas de nuestro presente. Sí, porque mira, acá un torpedo, permíteme la licencia. No sé, por ejemplo, mujeres en la historia. Javiera Carrera, que lo hablábamos por el cámara, que está súper relegada en la historia de Chile. Primero que todo, lo que nos enseñan en el colegio es la canción. O que ella es la que bordó la bandera, la primera bandera nacional. Y cuando tú le preguntas a alguien quién es Javiera Carrera, te dicen la hermana de José Miguel Carrera. Claro. Si es que no la asocia con el bordar la bandera, que es bien caricaturesco. Puede que lo haya hecho, puede que no. La verdad es que eso no define su historia, ni la historia de Chile contada por ella. Y aparte que ella tiene un rol, que si uno lee, por ejemplo, un libro anexo o se adentra en su propia biografía, ella tuvo un rol muy importante en la independencia de Chile. Organizaba reuniones. No era solo la hermana de José Miguel Carrera. Ella tenía un rol bastante agónico. Ella efectivamente estuvo muy involucrada en política, y a través de ella podemos saber que otras mujeres también, porque no es que solo Javiera Carrera, pero ella estuvo muy involucrada en política, participaba con los hermanos en la construcción de este nuevo gobierno patriota. Se dice que ella asistía de manera frecuente al Palacio de Gobierno, acompañaba a José Miguel, seguramente le dio algunas ideas, y articuló redes de espionaje y de colaboración para la causa patriota en el ámbito militar. Por eso es que finalmente cuando los realistas recuperan, en el fondo, el poder para la monarquía española, Javiera Carrera siente que no solamente estos realistas se van a vengar de sus hermanos, Juan José, Luis, José Miguel, sino que también de ella. Y por eso se va con ellos a Argentina, no tanto para huir, sino para reorganizarse, y para proteger a sus propios hijos y a su esposo, Pedro Díaz de Valdés, porque de lo contrario podrían castigarla no solamente a ella, sino a estos niños y a este esposo que no estaban involucrados en esta causa. Entonces es muy bonita la historia de sacrificio que finalmente realiza en pos de una causa política que uno podría pensar originalmente que es masculina, y no, es más bien patriota, de hombres y mujeres. Estaba leyendo ahí también dentro de mis torpedos, perdón, pero... De, no sé, por ejemplo, roles dentro del pueblo mapuche, que es Janequeo, que también es otro personaje importante dentro de la cultura mapuche, y en todo lo que fue la resistencia mapuche en el sur con la denominada soberanía en Arauco, ¿no? O sea, la historia de Janequeo da como para hacer una película, creo yo. Oye, y dicho sea de paso, enviar un saludo a mi amigo Guido Kit Salinas, que hizo un cómic sobre Janequeo. Ah, mirá. Bueno, es que Janequeo se ha ido poniendo de moda, digámoslo, pero todavía en un espacio muy reducido. Sí, muy asombroso. Sí, pero, claro, algunos movimientos feministas han recuperado su figura, pero ella es el mejor ejemplo, y vamos, por si no lo ubican algunos, Janequeo fue una mujer mapuche, efectivamente, que tras la muerte de su esposo, que era un lonco, toma la decisión, el esposo muere a manos de los españoles, entonces ella toma la decisión de vengar la muerte de su esposo, pero también de liderar esta causa mapuche que había que retomar en defensa, obviamente, de los territorios y la libertad de estos pueblos originarios. Y lidera estas fuerzas por poco más de un año, logra, además, no necesariamente convencer, sino a veces doblegar a algunos de los pueblos vecinos para que se sumen a la causa, la reconozcan a ella como líder, y mantienen tensión a las fuerzas españolas durante todo ese tiempo, hasta que finalmente es derrotada, pero se produce toda una leyenda también en torno a su figura. Y ella viene, en parte, a sugerirnos nuevamente que las mujeres no se quedaron nunca al margen de esta guerra, sino que participaron de manera activa en todo este proceso de defensa, en este caso, de los territorios mapuches. Y hemos saltado en épocas porque son, siento yo, piedra clave y angular, de pronto, para el cómo podemos recontar, entre comillas, no sé si existirá el término, si no, lo voy a inscribir ahora, de cómo contamos nuestra historia, de cómo le damos valor a nuestros personajes, porque esto, no sé, por ejemplo, llevarlo a otro punto que no solo sea de historia, superhéroe. Como bien uno diría, ¿qué es de los superhéroes? Por ejemplo, estamos muy acostumbrados, no sé, un superhéroe masculino, ah, sí, se parece, no sé, a lo que hizo cierto prócer de la patria. Pero claro, nos faltan mujeres. Porque, perdón, quería interrumpir, las superhéroes también son pocas. Y creo que también es un antecedente para ir avanzando también. Es que ese es un tema, porque siempre se las considera a las mujeres cuando sobresalen como mujeres extraordinarias, como únicas en su mundo. Entonces ahí tenemos la mujer maravilla, por ejemplo, que es casi única dentro de un grupo de pares masculino. Y ocurre lo mismo con la historia. O sea, podríamos contar casi con los dedos de la mano las mujeres que uno reconoce, como estas mujeres que sorprenden en la historia, incluso en la historia europea. O sea, pensemos, qué sé yo, Clopatra, Juana de Arco, Isabel de Castilla, Isabel I, y la mayoría efectivamente sufren además el juicio de la historia, que tiende a condenarlas por haber ocupado espacios que en realidad eran originalmente masculinos. Pero lo que ellas nos están mostrando finalmente es que son la punta del iceberg. Hay muchas otras mujeres que participaron de estas dinámicas, no alcanzaron el lugar de visibilidad que tuvieron ellas, pero que finalmente activaron la historia, fueron agentes de los procesos históricos desde sus distintos frentes. María Gabriela, y otro de los puntos que a mí me llama harto la atención de mujeres en la historia de Chile es el cómo el relato nos ha mostrado al género femenino. Siempre desde el lado de la lucha, del tener que salir a buscar su destino, así como poniéndose bien poético, se da así, se va en la búsqueda de este camino del héroe casi, de que le ha tocado por sí, por solo ser mujer, a la femineidad le cuesta. ¿Se ve también así la historia de Chile? En muchos casos sí, pero no en todos. Yo diría que por supuesto aquí podemos encontrar historias de mujeres rebeldes que conscientes en el fondo de las limitaciones que le imponía a la sociedad decidieron hacer algo en contra de ello, tratar de desafiar esos límites y crear, construir sus propios destinos. Desde personajes que son tan asombrosos como Catalina de Arauzo, la monja alférez, que finalmente termina abandonando el monasterio donde le habían recluido sus padres para enrolarse, encubierta en el disfraz de un hombre para participar en la guerra de Arauzo, hasta aquellas mujeres que en realidad no están pensando en las limitaciones que ellas sufren como mujeres, sino que están batallando en el día a día por subsistir, por tratar de lidiar con las condiciones que la vida les dio. Entonces no necesariamente todas tienen esta como conciencia de género para ir haciendo historias. Algunas, por supuesto, también sí, a fines del siglo XIX sobre todo o desde la segunda mitad, uno ve que comienzan a organizarse las mujeres con conciencia de pertenecer a una comunidad femenina para tratar de ir ganando espacios, sobre todo a nivel educativo, a nivel intelectual, Lucrecia Undorraga, Rosario Rego, Antonia Tarragó, Isabel Lebrén, hasta que llegamos a las primeras universitarias que tienen un programa, en el fondo, pensado desde perspectivas femeninas y luego las luchadoras proletarias y las feministas de principios del XX. Pero hay muchas otras que no están pensando, yo creo, tanto en el hecho de que pucha, soy mujer y tengo que hacer algo al respecto, sino que son trabajadoras que se levantan día a día y que ven de qué manera pueden ir subsistiendo en una sociedad que en ese tiempo, por ejemplo, era mucho más marcada en términos de las diferencias sociales de lo que todavía nosotros consideramos, no era una sociedad democrática del todo. Entonces, la mujer que pertenecía al pueblo, que vivía en la chimba, que era madre soltera, batallaba con lo que tenía y yo creo que no tenía un programa feminista. Estaba viendo cómo lo hacía ella con las condiciones que tenía porque sufría otra marginación, que era la marginación socioeconómica, más bien. Dentro de lo cotidiano, dentro de las barreras sociales, cómo abrirse espacio. Y otro punto que es llamativo dentro de la historia que está en el boca de todos, es como una frase hecha que la historia es cíclica. Se repite también mucho de mujeres que tuvieron que hacerse pasar por hombres para tener algún rol importante. Pasó en la literatura, hay un montón de casos. En Chile pasó en la Guerra Mundial, Margot Dualde, por ejemplo, la piloto, envió su pasaporte, sus datos, no diciendo que no eran ni hombre ni mujer. Ellos asumieron que eran hombres. Y fue y llegó y era como decía como Chile, pero no postuló diciendo que soy mujer. Bueno, ocurrió con muchas cantineras también, que en un principio también visten de hombres y al final son descubiertas, pero que piensan que tienen que ocultar su identidad femenina para poder hacer lo que ellas quieren. Claro, es como, como dices tú, como que se va repitiendo de alguna manera la historia. Yo creo más bien, más que ser cíclica, porque después de cada cierto tiempo se vuelve a repetir exactamente lo mismo, hay cosas que en la historia no cambian. Que uno ve, a mí me gusta mucho y partí trabajando en realidad historia griega e historia romana. Y uno ve que los clásicos literarios te hablan de las mismas problemáticas de hoy en día. Lo que pasa es que el contexto es distinto, tenemos más herramientas tecnológicas, nuestra comunicación es diferente, vivimos en sociedades más democráticas, pero en el fondo, en el fondo, hay ciertas problemáticas humanas que son exactamente las mismas que siguen sin resolverse y que son finalmente las que nos motivan a seguir lidiando con la vida. Es dura la realidad. Es dura, pero es desafiante y en ese sentido es bonita. Oye, y dentro de, a mí me gusta el tema de cómo se construye la historia, más allá de los personajes, de cómo se escribe, de cómo se decide, por ejemplo, dar un paso a dejar un relato de algo que fue notable dentro de la historia misma. ¿Sientes que con todos los cambios que hemos tenido en el último siglo se está, ahora se ocupa la palabra reivindicando la figura de la mujer, considerando lo siguiente, que creo que este es el contexto importante a considerar. Hemos tenido presidentas mujeres, no son en Chile, en el mundo, los directores están aprendiendo también a las mujeres. ¿Sientes tú dentro de tu experiencia y perspectiva que se está haciendo, no justicia, pero sí se le está dando el espacio, la importancia, no solo en el ámbito social, sino en los libros de historia? Es que esas son dos preguntas en una. Una es lo que tú dices tú, hay más espacios de participación para las mujeres, prácticamente no hay ahora algún espacio que siga siendo exclusivo de los hombres y eso yo creo que establece una gran diferencia con la mayoría de las épocas del pasado. también tendemos a caricaturizar y creer que del siglo XIX para atrás las mujeres siempre estuvieron silenciadas y recluidas como en el rincón de su casa, en la cocina, sin poder opinar ni nada. Nunca ha sido así, la verdad es que las mujeres siempre han estado presentes en todas partes, pero ahora de manera más formal y además son ciudadanas de pleno derecho, pueden votar, pueden ocupar cargos públicos y eso en épocas preteritas no pasó en la misma medida. Pero, yendo a la segunda pregunta, si eso se trasluce finalmente también en los textos, en el relato, yo diría en la memoria, creo que todavía no. Es decir, sigue habiendo ahí una disparidad que hasta cierto punto es injusta, pero que yo creo que no se genera necesariamente por una mala intención. No es que los historiadores y la historiografía han querido silenciar porque no quieren que se sepa que algunas mujeres participaron, no quiero pensar mal de nadie, sino más bien ha sido quizás por ignorancia porque nos falta difundir estas otras historias porque no fuimos capaces de conocerlas en algún minuto, hay menos fuentes que nos hablan de ellas, ha habido menos espacios en general para divulgarlo, pero eso no significa que esté presente la oportunidad. Entonces, yo siento que sí se ha avanzado mucho en historiografía de las mujeres desde la década del 80 sobre todo en adelante a partir de tendencias europeas, pero luego también aquí en Chile, pero eso lamentablemente no ha permeado en los imaginarios populares ni en la enseñanza más tradicional, por ejemplo, la enseñanza escolar de la historia y ahí nos falta hacer un puente. Y ahí hay un punto. Ese es el desafío. ¿Cómo enseñamos la historia en Chile? ¿Cómo hacemos que lo que se avanza en investigación histórica finalmente también transforme la manera en que recordamos nuestra historia para las nuevas generaciones? Tú gastas un punto de que yo, si la gente ha visto los otros capítulos que me ha tocado conducir y son todos de historia, ¿por qué diantres somos tan fomens para estudiar y enseñar la historia? Nuestra propia historia. Yo creo que nos falta muchas veces en esos espacios más pasión, pero eso no quiero culpar necesariamente a los docentes. Eso también pasa, creo, por el sistema, en la medida en que los programas sigan estableciendo ciertos contenidos y objetivos de aprendizaje que son más bien tradicionales y que finalmente son los que se miden también en una evaluación que saca también un profesor con tratar de impartir una historia distinta que finalmente no se mide en su impacto en ningún otro espacio formal. Yo creo que termina contribuyendo mucho más ese profesor que logra motivar, que es apasionado, que cuenta la historia desde otra manera, que nos cuenta una historia. pero tampoco los espacios que incluso las horas lectivas que nos da el colegio para poder aprovechar ese tiempo y motivar con la historia son cada vez más reducidos y eso parte nos amarra, nos permite involucrarnos con una historia distinta. Es apasionante ese punto. Pero ojalá que hay otro espacio desde otras perspectivas, que los museos, que las familias, que distintas comunidades también puedan tratar de cultivar la historia, no le tenemos que dejar toda la responsabilidad a los colegios. Obvio, exactamente. Espacios como este. Exactamente. Muchas gracias. Yo creo que también eso es importante, de que si uno tiene que conocer o saber más cosas de la historia, para no perderme, el punto más relevante que creo yo es y a modo de estudiante que obviamente me tocó, de que esta falta de pasión que tú decías hace que uno no se enganche. Claro, y se te olvida. Uno estudia para la prueba y se te olvidó la fecha después y eso fue. Personalmente siempre me ha gustado la historia y yo si manejo ciertos datos de historias porque los vi fuera del colegio y fue gracias a los profesores que me tocaron que me enseñaron cierta de una u otra forma un poquito más distinta y que hicieron click en poder buscar pero creo que ese no es como el global, el general de que le toquen las fibras a alguien para que pueda seguir investigando y quiera leer. Bueno, ahora está muy de moda hablar de educación emocional que la verdad eso se ha propuesto siempre por distintos teóricos de la educación pero ahora se ha puesto particularmente de moda y hace mucho sentido los mejores aprendizajes se generan cuando uno internaliza aprende los contenidos o un mensaje porque engancha con ello porque te despiertan una emoción te pueden conmover te puede dar risa una anécdota me pasa mucho que a veces con estudiantes cuento una anécdota a la pasada pero y después en la prueba parten con la anécdota es la manera como de entrar en la historia porque son capaces en el fondo de despertar alguna emoción positiva o negativa respecto de lo que uno les está contando y ese aprendizaje es el que se queda cuando el aprendizaje es solamente reproductivo cognitivo es más fácil que desaparezca de nuestro disco duro entonces la idea es que el relato vaya hacia allá yo creo que si vamos a abrir espacio para que uno conozca mujeres tiene que hacerlo abriendo dando la oportunidad de que uno pueda ponerse empatizar con ellos ponerse en los zapatos de esas mujeres oye María Gabriela no sé en qué momento ha pasado ya el tiempo casi media hora y llevamos conversando no sé en qué momento pero por ejemplo para el lector oye interesante la forma en que se plantea ¿cómo podrías plasmar tú este libro? ¿cómo lo podrías describir? bueno es un libro que recorre la historia de Chile desde los protagonismos o la participación femenina entre el siglo XVI y comienzos mediados del siglo XX porque concluye con Gabriela Mistral mientras su primer capítulo es acerca de Inés Suárez y las primeras españolas que llegan a Chile está subdividido en varios capítulos y subcapítulos lo que permite también que la lectura no tenga que ser ya hablamos de que son casi 600 páginas no tenga que ser de corrido sino que pueda ser pausado porque al menos mi intención luego cada lector podrá juzgarme es que este libro entretenga sobre lo que estamos hablando ahora claro cuenta anécdotas cuenta acerca de personajes que la mayoría de las personas conoce hablábamos de Inés Suárez Javiera Carrera o Gabriela Mistral pero replantea lo que se ha dicho o lo que se sabe acerca de ellas tradicionalmente y por otra parte tiene más de 100 nombres de mujeres que normalmente o de manera popular no son conocidas y que realmente tienen historia notable donde está el punto en que el intento no es rescatar la historia de ellas como biografías no más sino que las conectemos con su contexto histórico o sea una manera de entrar al pasado de Chile es también a través de las mujeres podemos conocer más de la vida cotidiana de las dinámicas culturales de los modos en que la prensa también nos contaba acerca de los distintos eventos de la época entonces la idea es ofrecer una perspectiva quizás novedosa ojalá respecto del pasado que tradicionalmente se nos ha relatado claro también siento de pronto que hay libros que hablan sobre mujeres que está literalmente literariamente escrito para mujeres de hecho pero en este libro no sentí que fuera un libro como solo para mujeres es que yo creo que hay un error también que se ha anquilosado que es este de pensar que la historia de las mujeres le interesa a las mujeres claro a lo mejor cuando es una historia de las mujeres podría ser porque ya te está dando como un rasgo un poco exclusivo excluyente pero esta es la historia de Chile a través de sus mujeres y finalmente esa historia nos pertenece a todos no solamente a nosotras y eso me da pie para hacerte la última pregunta porque ya tomaste tiempo para quien estaba pensado o para quien está pensado así como público objetivo para todos para alguien en especial no sé cuéntame como fue yo diría más bien que no está pensado necesariamente para especialistas o historiadores no quiero decir que no se lo lean ojalá mis colegas también se motiven y lo lean y puedan aportar en el fondo desde su trabajo al libro pero está pensado en realidad en un público lector general ojalá también para profesores de colegio y para quienes están a cargo también de la divulgación en el fondo de la cultura y de nuestra historia pero en términos generales es para un público amplio que esté interesado por lo general a esa persona que le gusta la historia que le gusta saber un poco más acerca de nuestra cultura y que no tenga ningún temor porque la idea es que el lenguaje con el que está escrito pueda llegar a todo el mundo de una manera coloquial sin que sea difícil en el fondo de entender yo al menos recomiendo harto el libro me gustó desde la portada que es bien bonito es bien llamativa hasta el relato me insisto voy a volver al tema de nosotros pasarles de entrevista nuestra misión es haber leído el libro antes porque me venía a preguntarte generalidades y nada pero lo que rescato es que es el libro que habla de mujeres pero yo como hombre no me siento excluido por cómo está escrito que de pronto me ha pasado con libros que habla como del género femenino y uno se siente como sí en que a veces tienden a ser como un poquitito combativos claro acá lo siento como bien bien fluido bien de historia bien contado y lo último preguntarte ¿está en ebook? ¿o dónde lo pueden encontrar? está efectivamente bueno circulando en librerías yo diría ya hace como un mes y medio así que pueden encontrarlo a lo largo de Chile en las librerías nos ha ido muy bien eso sí sé que se está costando en alguna sí no uno cuando escribe un libro lo único que quiere es que la gente lo lea entonces lo compre y luego lo lea que son dos cosas sí que lo quieren ahí y también está efectivamente en formatos digitales en ebook así que lo pueden encontrar también en internet perfecto María Gabriela Guidovro Mujeres en la Historia de Chile muchas gracias me dijo el título del libro como tu apellido muchas gracias por estar con nosotros y de esta acalorada y apasionada conversación sobre historia muchas gracias por la invitación y como siempre para hablar de historia las puertas están abiertas fantástico hace falta nos vemos chau 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 Gracias.